Momento de entrevistas, tenemos que irnos hasta Santa Cruz de la Sierra, vamos a dar la bienvenida al senador William Torres, a quien le agradecemos la gentileza de estar junto a nosotros. Senador, forma parte de esta comisión del Senado que va a investigar los casos de pederastia en nuestro país. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Diego, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos los televidentes de Alía Ayala. Muy bien, senador, arrancamos por el trabajo que va a desarrollar desde agosto y por tres meses esta comisión del Senado, comisión que no va a tener la participación de comunidad ciudadana. ¿Qué fue lo que ocurrió, senador Torres? Diego, el día de ayer, efectivamente, en la sesión ordinaria del plenario de la Cámara de Senadores, se conformó la comisión especial para investigar, primero, para fiscalizar la labor del Ministerio Público, porque ya eso está en la justicia ordinaria, y segundo, con las atribuciones que nos confiere la Constitución Política del Estado, en su artículo 158, numeral 19, también se nos otorga la facultad de investigar. De modo que esta tarea de conformación de la comisión se consensuó inicialmente entre los jefes de bancada de las tres fuerzas que tienen presencia en el órgano legislativo. Vale decir, el MAS, como una fuerza mayoritaria, creemos en comunidad ciudadana. Sin embargo, cuando ya tocó conformar y resolver o dictar la resolución camaral para la conformación, de manera extraña, la comunidad ciudadana retira al senador que propuso para conformar esta comisión. No entendemos, yo en lo personal no entiendo cuál es la razón por la que ha retirado a su senador, que formaría parte de esta comisión, aunque 10 minutos después el vicepresidente, su jefe de bancada, el senador Fernando Baca, manifestó que no estaba de acuerdo en que mayoritariamente el MAS tenga presencia de tres senadores frente a la oposición, que tiene dos. Sin embargo, esa no fue una actitud caprichosa del MAS, sino más bien responde a mandatos del reglamento interno de debates que tiene el Senado, que establece que la fuerza mayoritaria debe tener tres y cada una de las fuerzas minoritarias de un senador, de modo tal que eso hace la presencia o la conformación de cinco miembros, es decir, que cinco miembros conforman esta comisión. La razón por la que retiró la comunidad ciudadana a su senador, no comprendo, no conozco, pero eso no hace otra cosa sino su falta de compromiso con el pueblo de Bolivia, demuestra una falta de compromiso con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, que en el pasado fueron objeto de este maltrato, de violaciones perpetradas por miembros de la Iglesia, a lo que llamamos pederastia, y en todo caso nuestra labor va en dirección a esclarecer y a demostrar qué es lo que pasó a lo largo de estos años pasados, de estas décadas pasadas, porque todo esto no ocurrió un año ni dos años, sino a lo largo de décadas, Diego. Senador, usted, más allá de formar parte de esta comisión y del trabajo que van a realizar desde el mes de agosto, ¿cómo evalúa que, por ejemplo, hasta ahora, si bien el Senado ha creado esta comisión, en la Asamblea como tal no se ha tratado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo de la imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes? ¿Qué es lo que falta para que se pueda tratar esta ley que entendemos debería ser con carácter urgente? Diego, el órgano legislativo es una institución altamente responsable y seria, y en ese marco todo lo que llega no solo del órgano ejecutivo, sino también como una iniciativa legislativa ciudadana, se ha tratado y se viene tratando. Eso lo hemos discutido, inclusive con el presidente del Estado, porque alguien le malinformó de que el órgano legislativo, y particularmente en el Senado, no se cumplía con la labor de sancionar leyes, lo que no es cierto, y eso se ha demostrado de manera documentada, que la información que el presidente recibe no es cierto. Lo que pasa es que hay malos ministros, malos ministros que están informando y están asesorando muy mal al presidente del Estado. Ahora bien, ¿por qué no se aprobó este proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de aquellos delitos de pederastia y violaciones, etcétera, etcétera? Recordará que la constitución política del Estado establece de manera concluyente y taxativa cuáles son aquellos delitos que no prescriben, y en definitiva establece que son los delitos de corrupción pública. Y bueno, la pederastia y las violaciones no tienen ninguna vinculación con corrupción pública, de modo tal que este proyecto de ley tiene que ser debatido, discutido, y me imagino que eso le corresponde a la Cámara Baja, es decir, a la Cámara de Diputados, que es el lugar donde finalmente ha sido ingresado este proyecto de ley, y esta instancia deberá ver si es que no colisiona con la Constitución. Desde mi punto de vista me anticipo a decir que sí colisiona, sin embargo esa labor tendrá que ser plasmada, la labor de la Comisión de Justicia y de Constitución seguramente de diputados tendrá que establecer en su informe esta situación. Pero me parece altamente equivocado manifestar que en el legislativo no se está trabajando y que de manera aparentemente caprichosa no se estaría tratando y aprobando este proyecto de ley, y lo que no es cierto, Diego. Senador, ¿cuál va a ser el trabajo específico que va a tener esta comisión a partir de agosto? Es decir, ¿van a tener contacto con las víctimas? ¿Van a hacer un seguimiento, un acompañamiento a las víctimas? ¿O cuál va a ser el trabajo que van a realizar? Diego, la resolución camaral que crea esta comisión establece de manera clara, absolutamente clara, que esta comisión tiene que no solamente fiscalizar la labor de los órganos o del órgano encargado del procesamiento, sino también de aquella institución encargada de la investigación de los delitos de acción pública, que es el Ministerio Público. Recordarás que el primer caso de pederastia data de abril de este año y desde entonces el Ministerio Público hasta ahora no nos ha dicho cuáles son los hallazgos que ha encontrado, cuáles son los avances de la investigación. El pueblo de Bolivia desconoce y eso genera, sin duda, duda del accionar del Ministerio Público. Y por supuesto, estos últimos temas que he hecho y liberación, o por lo menos la aplicación de medidas cautelares cerradas por parte de algunos miembros del órgano judicial, también ha generado mucha duda y mucha susceptibilidad de su labor. Frente a esta situación y frente a las quejas de las víctimas de estos delitos abominables perpetrados por sacerdotes de la Iglesia Católica, pues se ha visto la necesidad de conformar esta comisión. Alguien por ahí decía que está entrando en un terreno que no es de competencia del órgano legislativo. Y no es cierto. Yo quiero decirles de manera clara y concluyente que la Constitución Política del Estado, en su artículo 158, numeral 19, nos otorga la facultad de fiscalizar, pero también de investigar. Lo que quiere decir que la resolución camaral nos da tres meses de plazo para desarrollar las investigaciones y a la conclusión de ello debemos presentar un informe al pueblo de Bolivia, a nuestro Estado, a nuestros hermanos bolivianos, indicándoles qué es lo que hemos encontrado, cuáles son los hallazgos, quiénes son los autores y quiénes son los partícipes de estos abominables hechos. Pero además debemos establecer recomendaciones para que el Estado establezca políticas públicas de prevención, de cuidado y de protección de nuestras niñas y niños y adolescentes, de modo que no se vuelvan a dar hechos lamentables como estos que han victimizado, han victimado, perdón, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, quienes en este momento muchos de ellos están con graves secuelas. Senador, lastimosamente se nos acabó el tiempo, vamos a volver a convocarlo. Una vez que arranque este trabajo de la comisión, será importante tenerlo también acá en nuestros estudios. Un fuerte abrazo, senador, muchas gracias por este tiempo junto a nosotros. Diego, el agradecido soy yo. Que tenga muy buenas noches. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. El senador William Torres, desde Santa Cruz de la Sierra, en este contacto, quien además forma parte de esta comisión del Senado de Investigación de los Casos de Pederactia en el país.